hola hola mi gente hermosa gracias por estar una vez más aquí en araceli su cocina acompañándome con otro vídeo hoy les traigo esta es la receta de un batido para bajar de peso aquí tengo los ingredientes es un batido que yo he estado tomando y me funciona perfectamente bien para quemar la las libritas de más que tengo así que me ha ayudado mucho a bajar la barriguita así que cuantos quieran rebajar la las libritas de más aquí está este batido les quedará como anillo al dedo ya saben como siempre pues consulten también con su médico así que aquí les tengo los ingredientes tengo aquí lo que es una onza de espinaca es de lo que voy a estar necesitando también tengo aquí tres onzas de pepino el pepino ya está pelado y picado también tengo aquí lo que es a largo tres onzas que viene siendo la rodaja de una piña tengo tres onzas de piña la rodaja es como este grueso así que me peso tres onzas y también voy a quería decirle algo sobre el pepino el pepino ya saben que trae mucha semilla a veces cuando trae mucha semilla yo le quito la semilla para que porque a veces suele como embotarlo un poquito o uno así que para evitar eso yo a veces cuando le veo mucha semilla se la quito eso lo quería pues decirles si no pues lo pueden dejar así tengo aquí lo que es el jugo de la mitad de un limón y también tengo aquí lo que es la mitad de una manzana me pesó tres onzas y media es lo que pesa esta manzana si bien ya está pelada no pelada no perdón esta no le quito la cáscara solo la lavo muy bien y la pico así que si la ven así como que se puso como unos pedazos se ven negritos la piqué de primero y ya saben que la manzana se suele oxidar muy luego así que por eso le ven hay unos pedacitos como como negritos que ven por acá como este pero es cuando pues la piqué de primero que todos los ingredientes y por eso pues se está poniendo como oxidada le digo yo cuando se pone así como negrita pero ya lo vamos a hacer aquí no tengo pero voy a necesitar media taza de agua también quiero mostrarles aquí en la maquinita donde lo voy a hacer uso lo que es este vaso lo que me sale del batido esto es lo que yo me tomo en las mañanas así que no tengo aquí lo que les dije el agua pero voy a estar necesitando media taza de agua lo que le voy a agregar así que aquí en este vaso voy a estar agregando y agregué lo que es la manzana ahorita voy a picar la espinaca si ven ya la piqué la agregué también aquí este voy a estar agregando la piña el pepino aquí ya está y el jugo de la mitad de un limón le pueden agregar un limón entero también si gustan pero yo le agrego la mitad del jugo de un limón con eso siento que es suficiente aquí está esta es la media taza de agua ya se la agregué ahí eso es todo lo que le voy a echar de líquido ya si ustedes gustan le pueden echar menos o más ya es al gusto de ustedes pero yo así lo hago y me ha resultado perfectamente bien así que ahorita lo voy a estar llevando a licuarlo en esta maquinita pero para que no les haga voy a lo voy a hacer y se los voy a mostrar ya cuando lo tenga ya licuado así que como les digo ya del líquido ya ustedes sabrán y aquí pues tienen una receta para bajar de peso aquí ya lo lo licué si no tienen este aparatito no se preocupen lo pueden hacer muy bien en una licuadora yo lo he hecho y pues sale cuando yo no tenía este aparatito lo hacía en licuadora y sale muy bien así así que aquí está esta bebida y pues si quieren bajar de peso esto les cae como el nillo al dedo ya que queda perfectamente bien ahorita los voy a estar vaciando en el vaso que yo ocupo todas las mañanas ven esto es lo que yo me tomo en las mañanas o si se me olvidó en la mañana es en la cena pero es una vez al día eso es lo que yo tomo es una vez al día esta bebida que está espectacular para bajar de peso a mí me ha funcionado muy muy bien he visto la diferencia en mi barriguita me he pesado y he bajado cinco libras en tres semanas gracias por haberme acompañado en el recorrido de este vídeo así que ya saben si les ha gustado regalenme ese hermoso like suscríbanse si aún no lo han hecho activen la campanita para que les avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo y hoy si nos vemos hasta la próxima saluditos bendiciones se me cuidan dios me los bendiga bye bye